El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se ha desplazado hasta la zona cero del incendio forestal que se originó la noche del pasado lunes 21 de agosto en Losadilla, dentro de la comarca leonesa de La Cabrera. Allí el fuego, todo parece indicar que intencionado, ha arrasado ya 5.000 hectáreas y continúa en nivel 2 de alerta. De nuevo estamos ante un incendio intencionado y lo primero que tenemos que recordar es que el momento de peligro ni ha comenzado en el mes de agosto, estamos hablando de todo el año, ni va a terminar con el mes de agosto. Hoy yo creo que es un día ante todo para seguir recordando lo que venimos diciendo desde el comienzo de este año 2017. Las circunstancias son especialmente adversas y por lo tanto hay que tener mucha precaución y hay que pedir siempre el auxilio y la colaboración ciudadana en primer lugar para evitar, para perseguir a los criminales, así hay que denominarles que son los que están generando el 95% de estos fuegos. El presidente también ha querido resaltar la labor del operativo de lucha contra incendios forestales de la Junta de Castilla y León. En estos momentos algo más de 300 efectivos, que incluyen 18 medios aéreos y dos aeronaves de coordinación de la Junta, Mapama y UME, luchan por controlar los frentes activos, fundamentalmente los que avanzan hacia el este. Es que se prevé una próxima estabilización, pero que depende también de las condiciones, las condiciones no las podemos prever exactamente. Parece que va a ser un viento estable, de poca intensidad y si las temperaturas se mantienen así como están ahora, más bien frescas, es favorable a que la estabilización se produzca cuanto antes. Además, dentro de la provincia de León se trabaja actualmente en otros cuatro incendios activos. En Correcillas, en Valdepiélago, Villar de las Traviesas, en Toreno, La Braña, en Vega de Valcarce y San Martín de Falamosa, en Las Omañas. En todos ellos se actúa con medios terrestres apoyados con cinco helicópteros del operativo.